bienvenidos a una nueva temporada de consejos daem la municipalidad diapel junto con el departamento de administración de educación municipal daem nos traen un nuevo consejo hoy presentamos un pequeño tutorial para padres y apoderados acerca de la interfaz classroom google classroom es una herramienta educativa que permite crear aulas virtuales la que profesores y alumnos pueden comunicarse e intercambiar documentación para iniciar sesión en classroom debes tener una cuenta de workspace con dominio daem y apel punto cl que le ha otorgado la escuela o el liceo al estudiante como por ejemplo tu nombre y apellido arroba daem y apel punto cl la interfaz de google classroom es sencilla los profesores pueden crear una página para cada clase y luego invitar a sus alumnos a través de la plataforma el docente puede mandar y programar mensajes a todos los estudiantes un saludo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Consejos DAEM Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.